muy buenas y bienvenidos a un nuevo directo estamos con persona 5 de semana con muchos juegos nuevos pero continuamos por la mañana al menos con persona 5 nuestra cita semanal vale y estamos a seis días del despertar de madarame el maestro de yushuke de este nuevo miembro de los ladrones fantasmas vamos a hablar con morgana estamos en el día 30 lunes 30 de mayo lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa impacientarse no sirve de nada vale no sé si tenemos nos queda alguna película hicimos todo lo que pudimos ahora toca esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la mesa vamos a quedar al google y mcbair mcbair mcgiver más o ingenio crea todas las herramientas con lo que tiene en mano increíble nos sirve el tercer dmd la destreza necesitamos coraje necesitamos coraje y valencia para para quedar con la profesora y con la doctora takumi también está ahí el joker vale martes 31 qué pasa por cierto la exposición se acaba esta semana hemos hecho todo lo que hemos podido así que ahora toca esperar los resultados vamos a estudiar no venimos rotundamente para estudiar ya está el insti venga vamos a hacer un poco de deporte pero deporte por la mañana y el instituto no hay que la bien quedado últimamente me ha dado por pescar en vez de vez en cuando aunque solo lo hago con estanques no puedo pescar en el mar porque me mareé con facilidad nunca cumpliré mi sueño de ser marinero cuando la gente imagina navegar por alta mar suelen pensar en piratas no son más que rufianes que saquean otros barcos y asentamientos costeros a la fuerza pero por alguna razón se ha convertido en figuras románticas responde ojo que figura histórica con pata de pala y el loro en el hombro se convirtió en el estereo de pirata bueno bueno que es el de el de rey lleno no no John Silver el largo personaje de la isla del tesoro la historia de John Silver sentó el concepto de pirata actual por desgracia ficticia hablando de piratas reales el capitán William Kidd se labró una buena reputación quizás sepáis como ejecutaron y lo que dijo sobre su tesoro que había enterrado voy a estudiar la de bueno los rumores del cole aunque las investigaciones apuntan a que no era gran cosa se ha escrito muchas novelas basadas en su leyenda y a día de hoy hay gente que busca su tesoro se comenta que éste se encuentra en una isla de Kyushii el secreto el tesoro secreto de Kidd independientemente de su valor es importante que la gente eche a volar su imaginación a 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 cualificado a 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 semana vamos a mostrarle lo que es un despertar hoy hay un montón de con el seguro que está afectando a mementos vale vamos a mementos visitando a Shifo creo que quiero ir a ver cómo está Shifo crees que tendrá un rato para hablar antes de que me vaya que yo puedo ir ahora mismo si te va bien oye pero a ver me parece un poco a 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 no a 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 son son personas bueno yo diría que son sombras y que hacen aquí ni que fueran a coger el tren la cogen la coja se ha parado ah han conseguido entrar y es a donde lleva sin se si tuviera que apostar diría que las porciones de elementos que os digo que yo veo este sitio no tiene ningún sentido que es el del andern, una sala de espera? no esperará encontrarla aquí parece que podemos tener un rato aprovecha joker En serio, ¿qué le pasa a este sitio? ¿No nos atacarán las sombras aquí dentro? Esta zona está separada de los demás al parecer Encontrarás a las despedas de mementos Al igual que las habitaciones seguras Puedes guardar y observar rápido desde ellas Vale Es decir, que yo cuando entre Puedo ir hasta aquí ya directamente Saltarme los otros pisos Eso está bien Vale Vamos aquí el sillito Vamos para abajo Hombre, si tienes un punto de... Está muy bien Casi se me olvida En momentos hay a veces hay obstacruz que bloquean el camino Esos puntos de los muros son muy débiles No creo que les cueste atravesarlos Si es alguno que estemos explorando, trata de romperlo Vale, esto lo hemos hecho ya En el muro de aquí hace un momento Pero avísanos, no rompas paredes antes de que nos abrochemos el cinturón Mira a José Mira a José Mira a José Mira a José Ha ido entrando, repartiendo estrellas Vamos allá Vamos allá Esto será más fuerte No lo he visto Creo Bueno, no he aguantado Hoy no he aguantado Se rinde De lujo Creo que llegamos pronto al límite de personas Esto aparece en mi cara No, pronto va a seguir avanzando Espérate Uy, me peta ¡Venga! ¡La daki! ¡Vale! ¡Van o' ¡No! ¡Van o' ¡Van! ¡Gol! ¡Van o' ¡Van o' ¡Van o' ¡Van o' ¡Van o' ¡Van o' ¿Nada? ¿Estamos rotos? No había uno solo. Espera esta habitación para este enemigo. Venía por aquí, ¿no? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me veo difícil. Difícil. Vamos a ver si vemos. Esa es la pose. Aquí está. Tengo 68 flores. Eso no. Semilla azul lujuriosa. Una piedra azul que permite emitir energía lujuriosa. En verdad... Pero esto ¿para qué me sirve? Probabilidad de expirigir mareo al enemigo. Ah, me interesa esta, el rapo espiritual. O este. 75-80. ¿No puedo llevar esta? Sí. Pero... Me llevo estas. Me vas a dar el pájaro en mano. Me siento volando. Vale, ahora sí. Vamos a la andenda abajo. Esto es para arriba. Y esto es para abajo. Vamos al sello. Y para abajo. Zona 6. Luego de la zona 8, ahora otro descanso, ¿no? Es un aire diferente. ¿Qué es esto? Bueno, estos tienen que estar el aire super viciado ya. No hay nadie aquí. Hay nadie. Mucho camino. Vale, como los he matado antes, he hecho un ma'garo. Y después nos hemos rematado. y y y y y y y y ¡Los gente! Se echaron de 4 de nada, ¿eh? Otra pieza abajo ¿Qué pone? Profundidad Esa pared Es una de las que abrimos la última vez ¿Está bien si también se abrirá? Échame un vistazo Joker ¿Con qué la abrimos? Con los sellos, ¿no? No me acuerdo con qué la abrimos No parece que vaya a abrir No es verdad que este muro sin ir aquí ¿Qué coño? Yo creía que este estaría todo abierto ¿Por qué? Yo qué sé ¿Influimos en la peña o algo así? El primer muro sí No obstante, esto no parece que vaya a abrirse Al menos que lleguemos más lejos Creo Bueno, la influencia depende de la que la gente crea en nosotros, ¿no? Quizá este se abra también Si conseguimos que nos acepten más gente Puede que Joder, colega Ya podría ser menos ambiguo No pasa nada Nuestro objetivo sigue siendo el mismo Tiene que forzarse suficiente para abrir este muro Entonces supongo que hasta entonces no quedamos sin saber Lo que hay detrás Bueno, nos harán más Elementos Podemos ir a la zona superior Vale, voy a investigar la planta esta de aquí arriba A 6 Luego bajamos hasta No sé por qué va a ser la cosa aquí otra vez Luego bajamos otra vez a la serie Hacemos un viaje rápido Porque aquí No podemos ir Aquí podemos ir a la inferior Una gala Le queda un poquito PEA Vamos, Gana Espero que sea suficiente Desmadre ¡Toma eres! ¡Gana ya! ¡Gana ya! ¡Gana ya! ¡Morotros somos los勝aces! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Bien! Tanto ¡Ahora de este arma! ¡Vamos a ser... Es para que sea ¡Era un gol! ¡Gana ya! ¡Dónde está! 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 hay otro, donde antes no había nada, hay dos cofres balsamo vital hoy ha hecho el gesto como si hubiera un enemigo de tramo por rano yo creo que ha llegado al límite de ataque ya que uno mas, me acabo todo el polen que estan todos dormidos ola o sea hay que hacer el pene, no? ola 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 olha golpe de suerte falla, golpe de suerte falla bloquea Joker ya lo que rematamos Vamos a coger ajo y nos vamos por allá. Tengo el 51 ¿Pues solo uno si tengo 51? Se puede tener uno más, listo, conexión, cambios de elementos, 6 a 5, aumento de experiencia es verdad. Cada aumento vale 5. Ah no ¿Qué hace? Vale, vale, creo que lo he hecho bien, espero no haberla liado. Este rojo aquí no sirve nada. Hay que ir al andén ¿no? ¿Dónde vas? Que ya nos vamos. Y hasta la superior. Bah. No hay que ir. 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 Supo que tenéis curiosidad así que os pondré al día por si acaso. Madarame sigue en cama, no ha dicho ni una sola palabra. Lamento no poder decir algo más sutil. Venga ya, no es culpa tuya, no te preocupes. Ya estamos en junio. La exposición acabará pronto. Al menos parece que Madarame no ha sufrido una desconexión mental. Pues le da igual si el despertar no funciona y acaba tomando las putas acciones legales esas. ¿Pasó esto cuando derrotas esa comisina? Mmmmm. No exactamente. ¿Eso crees? Si se encerró en su casa. Bueno, la cosa es que no hay ningún regreso tangible. Parece que solo el propio objetivo es capaz de saber si ha cambiado o no. Pues sí, que puta mierda. El propio Madarame nos dirá si ha surgido efecto. Sí, y no podemos hacer nada. Esperemos un poco más a ver qué pasa. Bueno, solo nos quedan tres días. Porque ya nos vamos para arriba. A dormir. Y a esperar. A ver si nos mandan otra misión por el fansite o alguna cosa. No me ha acotado. ¡Vamos a preguntarle algo algo. A lagencia de la San oficiampa es que hay algo que te da. De hecho, es que hay algo que me olvidó. Que tal vez ha cambiado? Que tal vez é un tristado? ¿No es la gasolina la otra misión? Es aparentemente. ¿Qué pasa? Incluso creo que hay algo que te da. Cabe que hubiera algo que haya hecho. No creo que hay algo que hay que pensar. ¿Dais que hay algo que hay que decir eso? Gracias por pensar. Gracias por ver si wavele, ¿sabes? ¿Ahora sí? ¿Ddónde estás? Bueno. Hay un montón de basura que está afectando a mementos, si pero mementos no voy a ir Morgana ya hemos ido un día y hemos ido bastante, si no hay misiones ¿Qué pasa? un proveedita no puedo operar nada p para 5 p pero si no parece una basura de 5 de p que raro que no me haya dicho de hacer nada esta gente en la biblioteca mejoramos alguna cosa conocimiento vamos a aprender conocimiento somos juntos choro del boli la mano llevas la armadura sucia porque no llevas la rocola a la lavandería si pero mira este hombre que está diciéndome que tiene algo que hacer conmigo soy giro tengo que ayudarlo ya aunque no mejore estamos aquí tres semanas sin ayudarlo la tutela de soy giro he conseguido sus instrucciones al milímetro he seguido sus instrucciones al milímetro a lo mejor hay una forma de asegurarse de que soy giro se lo pase bien es verdad tengo algo que podría gustar a soy giro conociendo a soy giro le gustará que le regalen algo que le resulte útil abanico de sakura pequeño abanico con flores de cereza para mujeres tradicionales hombre no sé cómo se lo va a tomar esto el soy giro regalas a una moza esto es para mí y con esto que hago bueno la intención es lo que cuenta parece que me impresionaba el soy giro en el regalo mi vínculo con el soy giro se fortalecerá pronto que mal no llevamos libros hemos conseguido asiento ¿por qué no lees un poco antes de que lleguemos? tenemos libros hemos leído dos el buchico y el arte del encanto conocimiento la distra de autores de cine de estudio los conocimientos no tenemos otra cosa las normas sociales pueden dividirse en 256 tipos nada de esto tiene sentido el autor entiende lo que dice siquiera está reflexionando lo que ha leído no me había dado cuenta del tiempo que llevas leyendo ¿has avanzado mucho? parece que aún te quedan unas páginas ya seguirás leyendo más tarde ya casi estamos en la estación que bien que has empleado el tiempo mensajito como va a tener Takemi la profesora, la doctora hoy día ¿cómo va tu salud? ¿todo listo para tu ensayo clínico? si vienes ahora no tendrás que esperar vamos con Takemi de cabeza vamos a ver qué quiere cuanto más calor hace más rara se pone la gente como el profesor pervertido ese no se le ha ocurrido a nadie estudiar la correlación entre temperaturas y tipos raros has venido porque has leído mis mensajes ¿verdad? ¿quería hacer un ensayo clínico? no me vendría mal hacerle el análisis al aire libre en un parque por ejemplo lo ideal sería un sitio donde no haya mucha gente ya buscaré alguno cuando tenga de tiempo bueno vamos a ponernos con el ensayo clínico gracias a la persona de arcano muerte matador puedes extensar lazos con Takemi no creo que mi vínculo con Takemi se vaya a fortalecer aún puedo fortalecer y no puedo fortalecer ¿en qué quedamos? bueno ¿qué vas a hacer ahora? ¿quieres pasar el rato con Takemi? pasar rato con ella quizá debería proponerle ir al parque no kashira invitarla ¿el parque no kashira? pues no es mala idea está un poco lejos pero vamos este lugar se rira es perfecto para conseguir más datos fuera de la clínica también me ayudará a observar las reacciones antepactores externos como el cambio de entorno bueno ¿qué? ¿le damos caña? ¿vas a cambiar algo? ¿qué me toca hacer? ¿qué me toca hacer? no te preocupes no quiero tener problemas con la policía así que empieza por ir a nadar al lado que era broma haremos una prueba de control necesito datos tuyos sin haber tomado el medicamento para comparar hoy voy a conseguir todo lo que pueda cuanto más tenga mejor es muy importante así que nada de que gandulear venga ahora una carrerita 5 kilómetros me servirán y ahora va en serio muy bien gracias por cooperar ¿ya está? ¿esa es la...? qué decepción ¿no? dos días para despertar Sojiro ¿te podemos ayudar ahí mejor? vamos a ver con la profe con la profe no tengo coraje todavía esto es ser valiente vamos a ayudar al jefe muy bien eso es todo en contra el curry de mañana oye ¿qué tal? ¿se te va a dar mejor recordar cómo tratar diferentes tipos de grano? hay tres factores que determinan el sabor de una taza de café la molienda el calor y el tiempo primero la molienda con sifones que tenemos aquí buscamos un entre media y fina ¿me estás escuchando? que molienda hay que conseguir entre media y fina muy bien a seguir así no se obtiene demasiado beneficio teniendo en cuenta el esfuerzo que supone pero la pela es la pela aunque no te perdonaré que sirvas una porquería de café a nuestros clientes recuérdalo ¿quién será? ¿y hola? ¿cómo has conseguido este número? este es el que venía a extorsionarlo aquel que vino diciendo ah, estás aquí escondido ¿ahora? ¿dónde? de acuerdo lo siento me ha surgido algo seguiremos con las elecciones en otro momento ¿va todo bien? ¿qué? ¿estás preocupado por mí? no es nada que deba inquietarte tú friega los platos mientras estoy fuera ahí, recuerda cortar el gas antes de cerrar está bien tener alguien aquí que me ayude en algún momento es así resulta que eres más trabajador de lo que pensaba sigue así bien bueno, me voy no te comas toda nuestra comida mientras no estoy oye ya lo has cerrado todo perdón, lo de antes tenía que encargarme de unos asuntos pero descuida ¿qué tarea hay? tiempo nos va a faltar estoy listo para trabajar ya veo con ganas ¿eh? nadie puede dudar de una ética laboral ética laboral pues no olvides apagar el fuego antes de irte a dormir que si vamos a salir volando tranquilo venga que se despierte ya el mar hay más humildad últimamente ¿no? pero en momentos así hay que resistir que el tiempo no nos desanime bueno ese era el plan hasta que vino la poli a preguntarme que estaba tramando tan sospechoso parezco pero hablando de apariencia ¿alguna vez habéis visto a alguien atractivo y habéis asumido que era buena gente? esta forma de pensar es normal aunque no siempre acertada y tiene nombre alguna idea ¿cómo es que se llama ese fenómeno? excepto Jalom las poli superfídeas te distraen y tu percepción general acaba siendo parcial llegados a ese punto es muy difícil juzgar objetivamente como cuando vemos a alguien callado y suponemos que es antipático ¿acaso el profe pretendía esconder a otra persona? coger a otra persona el efecto halo no está mal pero recomiendo dar la oportunidad a la gente para que muestre como es en vez de juzgar al bote pronto y era una pena que nuestra subjetividad no impidiera ver lo bueno de los demás hay gente horrible que parece super decente y simple vista pero la señorita Ann parece perfecta y es perfecta bueno no hacemos el bien vestido de esto es es buena gente está lloviendo pero el tiempo afecta también a momentos no voy a ir a momentos ni loco hasta que se abra la otra puerta vale un día va al despertar ¿qué podríamos hacer? esta gente no me propone nada no sé si le da demasiadas largas a ellos o o ya no quieren hacer nada con él podemos ir a trabajar ¿no? dejar a Yuko que hacíamos allí ah si os traigo visita eh era tienda de autoservicios vamos a currar que guapo ¿no? el paraguaytas venga venga a trabajar uy Luigi pero que narices no se ve que trabajabas aquí que emoción bueno te veo luego cuando vaya a pagar el ramen el ramen es lo mejor cuando lo pillas muerto de hambre te pillas muerto de hambre que flipan los carbohidratos gracias tío si hay que me ha apagado ¿no? aumentamos llamativo encanto llamativo por 606.000 yen basta tenemos que ir a la tienda de irsoft no me lleves a la cafetería directamente no tío la exposición acaba mañana Madarame ya debería haber despertado ¿no? creo que no pasa nada hasta ahora nadie nos ha asustado acusados de nada ¿no? ¿pero no crees que esperará denunciarnos después de la exposición? ¿qué haremos si alguien se pone en contacto con nosotros mañana? preguntémosle preguntémosle a Yusuke todavía está con Madarame ¿no? si es verdad ¿dónde está Yusuke? me pregunto si estará bien con Madarame perdón por tardar tanto en ponerme en contacto con vosotros estoy bastante seguro de que mañana pasará algo Madarame está hablando por teléfono ahora mismo ¿a qué te refieres con algo? creo que está preparando una rueda de prensa no he oído nada de presentar cargo ¿cómo que solo nos queda esperar? ¿quedados en Cebuya mañana? vale hasta entonces pues nada si lo que tenga que pasar que pase ¿no? y lo que tenga que pasar que pase vamos a ver enseña que me he denunciado ni que tenía que ir a juicio parece que he ganado algo de coraje hostia he ganado coraje y todo durmiendo atrevido ¿a valiente en qué rango está? atrevido y valiente mira está la rueda de prensa tiene mala cara ¿no? el Madarame ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué pasa? ¿qué pasa? ¿no? ¿no? y también también a los amigos, y también a los amigos y también a los amigos. Esa es el logro. Esperemos que desaparezca el mensaje. No, no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.